No están ¿Señor? Hay sabores que nunca pueden olvidarse ¿Perdón, señor? ¿Dónde están esos chocolates rellenos de juque que yo personalmente compraba en este lugar? ¡Permítame explicarle! ¡Ya no hacen esos rellenos de frutillas! ¡Mientras todos dicen! ¡Eso frecidio! ¡Mentejinta, almendra, naranja, trufa, menta! ¡Si me permiten! No le permito, esto no puede ser Vamos a reclamar No, 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 no Ya verán Volverán los rellenos de juque ¿Ah? ¿Permiso? Aquí está Siempre han estado aquí Pero con otros envases de... ¿Capri? Capri Chocolate rellenos de juque Con su tradicional calidad y en una nueva presentación Sabores que nunca pueden olvidarse Imborrables